Yo tengo una tarea, mamá, que le estoy diciendo a una compañera que se lo va a mandar a mi maestro. Ahora resulta que lo va a mandar la tarea. ¿Qué no es lo de ver en tener la clase, pues? ¿No es que llegas a la escuela? Ah, es que ahorita, pues, ya te lo ponen en el Google, que lo envíes tu tarea y que lo hagas así en el Facebook y más. ¿Qué jodido es ese de Google y de Facebook y de no sé qué? ¡El internet! Ahora todo es internet, pero es puro cinco, saca. No aprendes, amijito, es puro diez, saca. A poner la prueba, vas a ver. ¿Dónde está, hijito? ¿Venís acá? ¿Cómo se dice casa en inglés? House. ¿Ya lo miraste? House, dice. A house. ¿Cómo se dice chucho en inglés? Ah, es perro. Ah, perro. ¿Ya? ¿Ya lo miraste? Doc. Otras materias tan complicadas como las mías. Mama, yo llevo, yo llevo, yo llevo. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Nada, ¿sabes? Es el que se van a hacer todavía en ciberes, puro. Copia, pega. Copia, pega. Y ya lo van a hacer atalantado a sus maestros y dicen que ellos lo hicieron. ¡Sí, mentira! ¿Dónde estás? Míralo. ¿Anda a veces estudiar mejor? Tengo que enviarle mi tarea, si no se va a hacer tarde. Iba a venir a ver una presentación de mi maestro. Presentación y que nada. Vése por allá para su casa y hace lo que tiene que hacer. Barre, estrapea, a ver qué hace. Y usted también vaya a ver si ya puso la cocha. ¡Órale! Ay, no. No voy a tener hijos como estos, por favor. De puro face y puro gocle y no sé qué. No. Mejor pónganlo a cocer o a ver qué es que hace la comida. Atrapé el piso, a ver qué hacen, pero que hagan algo. ¿O no? ¡Sí! Es lo que digo yo, pues. Hacé tortillas. Ah, si antes fue hasta así la hacíamos. Fue en el tocomal. No, que ahora se cola va a las lojas para tortillas. ¿Tiene usted razón, tía? ¿Tiene usted mucha razón? Para sus caras, dicen allá. Bueno, vamos a iniciar nuestra presentación con un bonito cuadro que le bailamos a las vírgenes de las copollitas, que le llamamos así. Está a diez minutos la comunidad de Tuxta Gutiérrez. Iniciamos con Tucuyecté y Nicté. Espero que les guste. Buenas noches. Buenas noches.